Este es Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Martes 16 de enero de 2018 Esta es la quebrada Guarrut Como ustedes pueden notar aquí Pues ya ha bajado un poco la brata porque ya ha dejado de llover Y arranca en este momento el cable aéreo de Siloé Va a funcionar después de una hora de estar parado Este es Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Cerro de Guarrut Acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Así están las lluvias y se va desbordando pues de este piso Tierra que recoge, que drena en Cali Cambucha aquí de los muchachos que mantienen acá en la calle Este es Siloé Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero Y la quebrada Guarrut Fuerte lluvias estos primeros 15 días de enero de 2018 Acá en Siloé, Cali, Colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video